El más bello sueño Pero tu corazón ya tenía dueño Hazme pedirle que tus ojos me vieran Y te fijaras en él Porque si te ahora no lo estás deseando Estás tu cuerpo acariciando Yo te propongo que ya no lo pienses Y me digas que sí Pero no, no te escapes por la madrugada Hay que seguir sin salgo de su cama Para en la mía venirte a quedar En la oscura Disfrutaremos de este amor secreto Que son nuestros seres de momento Que amaneciendo tendrá que acabar Y tendrá que verte volver De nuevo junto a él Y te reto A que se repita Una y mil noches más Y así suena El conjunto Te empieza Ok A los novios Muchas felicidades A la que te ahorita Bueno, al joven Te saludamos En esta noche ¡Felicidades! 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 Por la madrugada Aunque el silencio salga de su cama Para en la mía ver hinque a quedar En la oscura Disfrutaremos de este amor secreto Que son nuestros seres de momento Que amaneciendo tendrá que acabar Y tendré que verte volver De nuevo junto a él Allá atrás de la montaña Porque temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito trino Se abandonaba ya mi labor A la vez pasó los años Y encontré mi primer amor Que fueron los desendaños Los que mataron a mi ilusión Hay corazón que te va para nunca volver No me digas adiós Y no te despidas jamás Si no quieres saber De mi ausencia el dolor Mal haya unos ojos negros Que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto Sin causa de mi pena No me digan Y no te despidas La raza del corte, segundo Vamos a la mañana, se lo hace mi primo El conjunto, en fiesta Se baila, se baila, se baila La raza de Pinos Para la resistencia, en Antonio, mi primo Por ahí va un tremendo ponche, saluditos Empezamos, hacemos de grabaciones El conjunto de besos, se llama Roditos de Besos ¡Váilense luego! Y báiláselo, báiláselo ¡Báiláselo, báiláselo! Como Ángel ¡Báiláselo, báiláselo, báiláselo! Pero con el conjunto En fiesta ¡Eso! Y dice, ahora la rosa Del Hong Kong La rosa de Pinos La rosa de Montezú ¡Echale! ¡Báiláselo, báiláselo! ¡Váiláselo, báiláselo, báiláselo! ¡Váiláselo! En la voz de mi conjunto, en fiesta ¡Váiláselo, báiláselo! ¡Váiláselo, báiláselo! ¡Váiláselo! ¡Váiláselo! Vamos a bailar, vamos a bailar en esa noche, vamos de pieza aquí el abuelo, con el primo. Vámonos a bailar, venga. Eso. Ahí se baila en esa noche, a la HL. Todos niños y muchachos, vengan a bailar el toro, que está muy enfurecido, que está muy enfurecido. La ropita con la toscada, la ropita con la toscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Hasta el lado, el toro te va a jornar, hasta el lado, el toro te va a jornar. Todos niños y muchachos, vengan a bailar el toro, que está muy enfurecido, que está muy enfurecido. La ropita con la toscada, la ropita con la toscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Hasta el lado, el toro te va a jornar, hasta el lado, el toro te va a jornar. La ropita con la toscada, la ropita con la toscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Todos niños y muchachos, vengan a bailar el toro, que está muy enfurecido, que está muy enfurecido. La ropita con la toscada, la ropita con la toscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Hasta el lado, el toro te va a jornar, hasta el lado, el toro te va a jornar. La ropita con la toscada, la ropita con la toscada, tan alegre que es bailar. La ropita con la toscada, la ropita con la toscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Hasta el lado, el toro te va a jornar, hasta el lado, el toro te va a jornar. Hasta el lado, el toro te va a jornar. La ropita con la toscada, tal alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Vamos a hacer cortes, segundo es el odo La roces se roto, el primo A ver el segundo, corte, segundo es el odo El lugar, por favor, segundo es el odo, el primo ¿Qué? A DJ Esteban A él se baila en esta noche Venimos a los dos delciores A él se baila en esta noche Venimos a los dos delciores A él se baila en esta noche Véngase a bailar A Rosel Morelos A él se baila en esta noche A él se baila en esta noche Vamos a bailar Y donde está el grito De las solteras Y arriba las mujeres Oigan, bailes eso Y ahora es de un zapateón A Rosita Bailadora, mi primo Y zapatea de bonito A Rosel Corta Segundo A Rosel Corta Segundo Échale A Rosel Conjunto Estilo Échale en esta noche Échale en esta noche Báileselo, báileselo Báileselo, báileselo Báileselo, báileselo A Rosel Corta Segundo A Rosel Corta Segundo Báileselo, báileselo Báileselo, báileselo Y ahora es de un zapateón Y ahora es de un zapateón A Rosel Corta Segundo La raza de Palmar, segundo, en el corte La raza de Palmar, segundo, en el corte La raza de Palmar, segundo, en el corte La raza de Palmar, terceros ¡Almenuos! ¡Buenas noches! ¡Hola gente bonita que está presente! ¡Hola gente bonita que juega el con! ¡Adiós estamos en un momento en esta noche para la música! ¡Cuntas de Vestama! ¡Feliz la segunda tanda! ¡Feliz la segunda tanda para ir saludando a los hermanos de la música! ¡Feliz los amigos en Punta Río Grande! ¡Feliz la segunda tanda para ir saludando a todos los que están reportándose en esta noche! ¡Feliz la segunda tanda de Palmar, segundo, en el corte ¡Feliz la gente que teniendo a estar acompañando a diferentes lugares y circunstancias! ¡Feliz la segunda tanda para ir saludando a todos los que están en esta noche! ¡Diga mi prima! La raza de Palmar, segundo, en el corte Bueno, a la raza, están viciando Vamos a presentar en los temas de grabaciones ¡Feliz para todos ustedes! A ver, te vas a conocer, vamos a ver algo de venta y sus calabios. Dígame, dígame el próximo. La Rosa del Corte de Segundo. A ver, vamos a conocer a los temas de grabaciones. A la Rosa que anda pisteando, se llama el dibujo contra bandera. La Rosa del Corte de Segundo. La Rosa de San Pancho. La Rosa del Corte de Segundo. ¿Saben qué? Pero cuando muera, escuchen ustedes, este es mi gusto y ni modo. Mi caja latina, yo bien vestido, y con mis alabas de oro. Mi mano derecha, un cuerno de chivo y el otro, un kilo de polvo. Mi buena tejana, botar de amestruz, y mi cinturón, mi tiado. Un buen alipón y chaleco de venado. Para que San Pedro le diga a San Juan, ahí viene un toro pesado. ¿Cuál va a dar un poco de saludo? Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano. Ya no se lo choran. Quiero que me entierren con mi último contrabando. Si yo no me acepta así, pues a ver si me acepta el diablo. Quiero ir a mi velorio nomás, mis amigos, los que anden en este rollo. Llevan los platillos y a todos le ofrecen polvo. Que jueguen barajas, también gallosinos, como hacen los meros toros. ¿Como hacen los hermanos en los chivos? Voy a dejar en mi funeral, todos los gastos pagados. ¿Como hacen los casillas, un saludo? Y es más que esto, que una pinche banda, oiga. Alíjelo, señor. Y un buen conjunto, cuando ya me esté pelando. Que se oiga fuerte el corrido de mi último contrabando. Rosa Moreno, saludos. Adorne en mi tomba entera, con goma y ramas de moca. Y quiero, si se pudiera, entiérrereme con mi troca. Y nomás, pa' que vean que la tierra, no se tragó cualquier cosa. ¡Vamos a sacar la piscina, échale! Me gusta la buena vida, me gustan las buenas cosas. Por eso es que me la rifo, cuando hay dinero en la bolsa. De la muerte no me escondo, no me asusta cualquier cosa. ¿Por qué cuidarse mucho? La vida es una pasada. Si eres bueno o eres malo, de todos modos se acaba. Para que vivir tristiendo, mejor hay que disfrutarla. Muchos critican mi vida, por donde quiero que voy. Resumen de peneciados y son más peores que yo. Yo no ando engañando a nadie, porque yo soy como soy. Soy alegre y parrandero, y no lo puedo negar. Orgullo de ese ranchero, y a mi guacarta cabal. No me gustan las traiciones, y no me dejo humillar. Yo soy hombre de palabra, tan hebre y muy natural. Ni valiente ni dejado, cuando se trata de actuar. El que me busca, me encuentra, y no me vuelve a buscar. Voy a seguir parrandeando, mientras que me encuentro vivo. Con cerveza y con mujeres, con canciones y corridos. Por si me muero mañana, soy feliz y tranquilo. Ya no soy el ayudante, hoy soy jefe de las plazas. Ya no son patas de aguila, las convirtié en toneladas. Por si me muero mañana, soy jefe de las plazas. Ese rancho de la palma, si vieras, como te extraño. Voy a seguir, ya no soy jefe de las plazas. De una prisión de Durango, seré el escudo licenciado. También lo llamaré el tío, jefe de jefes mentado. El dinero da poder Yo amo y a todos los amo Juárez eres mi terreno Tantes más feliz del sacato Por todo México entera Tengo apoyo en todas partes Me gustan las fotos que no se etiquetan Y que lucirán Todo el mundo Hacen bonita pareja La primera a las casillas del cerudo Tengo un tema de conversación Con los amigos Hasta yo mismo Me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacer Y es todo el tiempo Estás en mi mente Dormido y despieres No hay nada que me haga sentirme Tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer Y que de ti me enamoré Cuando hablo de ti Son palabras mayores Yo te vi conmigo Estando a mi lado En todas las reuniones Resumiendo tu Cariño Para que este amor funcione Cabrita de los negros Ahora sí Vengo a llevarte Y eso es donde te espero No me importa lo que pase Todo aquel que se atraviese Me lo llevo por delante El arribo a mano a mano Y si quiere Con pistola Y que sepan tus hermanos Si ando solo No ando en bola Y si alguno quiere pruebas Que le brinde Desde ahora Los servidos para 24 Y los saques con mis primos Saludos Y a San Pedro Está sin que te me pidió Que le mandara Con los cuantos de valiente Así que no se los tardar Llame amigo el pandionero Dice que no le cae nada Y vamos a bailar 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 ¡Buenas noches en el pebo! ¡Vamos a la raza por aquí a Boleto! ¡Venganse a bailar! ¡Ven! ¡Hay los celos de grabaciones! ¡Se llaman la cadabonja! ¡A la raza del nuevo contrabando! ¡A la gente del carrizol! ¡Buenas noches en el pebo! ¡A la raza del nuevo contrabando! ¡A la raza del Ancón! ¡Frimo Arturo! ¡A la raza del Paso Bonito! ¡A la raza de Boleto! ¡A la raza de Boleto! ¡A la raza del grupo de desafíos! ¡Ven! ¡Vamos a bailar el ritmo! ¡A la raza del grupo de desafíos! ¡Vamos a bailar el ritmo! ¡Vamos a bailar el ritmo! ¡Ven! 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 ¡Y así suena! ¡El conjunto! ¡Ven! 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 ¡Y así suena la razón! ¡Ven! 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 ¡ie menos... Otra segunda, vamos a poner la juicia, con la chica que empecemos. Y aviéntese el perequetén de tempestad. Recuerden los chicos que regalamos, que empecemos. La rosa que hago, lo que cumplimos es... A la raza de Herbabuena, la rosa de los terceros. Aunque no digas que no. La gente de la higuera. Báiléselo, báiléselo. La gente de los árboles, el cerudo. Máiléselo, los ceros, los ceros, los ceros. Máiléselo, porque tienen que poner maldiceno. El tigre. Los rojos del tigre. ¿Y cómo se baila? Báiléselo de reversa. De regreso. Es, es. Báiléselo. 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 A Higuera. Báiléselo. Cássiyos. Jajaja. Báiléselo. A Higuera. Bueno, 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 bueno. Ande luego de los dos carnales ¿A quién perma? Para el arroz en mes Ande pues Verón que lo hacemos La raza que anda vistiendo bien Es con grito y va La raza vistiadora Si se la sabe Que se escuche bien Si no premonice Cuando lejos me encuentro de ti Cuando quieran los estrellos unir No hay o no se un recuerdo de ti Ni que los amores conmigo El río y la paz 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 Y el río y el río Y el río y el río Saludos La raza de San Mar ¿Cómo se está? Saludos 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 Volveré, yo juro por Dios que me mirará Te digo llorando de rodillas Y nunca volveré Y ya pararé Hasta ver que me llamo por nada Un arroyo de olvido negada Donde yo tu recuerdo daré En realidad Quiero felicitar a ti y amor Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran brotes, ¿verdad? Y mis palabras fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de ti Lejos de todo Muy lejos de ti Me olvida lo que di Día de ti Dije que te quería Solo mentir Solo estaba jugando Si eso es Tú bien contigo Ya lo ves Me olvida Ya la tal Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y se te disto mal Dependecer Y olvidarte de mí Pero no te nada Que te amé 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 Y así suena El concurso Te amé Que te amé Yes Yes No te amé Vagintis Se leban No te amé No te amé Y ser No te amé Sinmpre Ven tu No te amé No te amé Tú te amé No te amé De amor De amor Días Bahí Y eso es, jugué contigo ya no lo ves Y olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvide Y sé feliz como debe de ser Y olvídate de mí ¡Suscríbete a mis ojos, déjale ver que hay en ti! Hazme un miraje al despertar Y quisiera ver toquete enfrente hablar Lo irán tomando y luego irá a cenar Y me digas, güey, no empieces a fumar No es que la noche y la ciudad mirar Y me digas que son los seres de Navidad Y sígueme queriendo un chingo, no es fiel Nadie nos podrá hacer pelos, no es su amor Y chiquen a su madre todos ya de una Y nadie entiende cómo soy Y nadie entiende que es así Y yo, yo siempre estoy pa' ti Y yo, yo siempre estoy pa' ti Me dijo te quiero y yo le creí Te entregué mi alma y lo presente Y un día sin día Sin adiós decir Me dejaría tomándola así Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Y yo le creí Todo el punto Tempesta Ok Venga Hay unos bocotes El apunciano Ese es el Samuel La barra fue el padre Gar Esa morrita La morada Porque en el terón La llevo serenata Le dijo quiero todo contigo Le di un besito Y para la cotorreada Esa chiquilla está bonita Y esa boquita seguro va a pensar Una botella y luego la boca Un buen cigarro y vamos a más atrás Y arriba las mujeres, oye Para recitar el cuarto segundo, primo, saludos Y así suena el conjunto de la tempestad Ok Se ve Voy a hacerlo Aportunado a los amores de esa no hay duda Pues así era mi amor Una botella para dar la vuelta Bien vestido para salir a bailar Le despido dulce paloma Dile que tengo y tenga dos aromas Hoy no veremos el año que entra Dile que tengo y tenga dos aromas en el corral Vamos a bailar, primo Ericka en la presa humida Así me lavaba el baño Ericka en la presa humida Así me lavaba el baño Ericka en la muñadilla Y quiero hacerlo daño Nada más que sea de mañana Porque tarde le hace daño Ericka en la presa humida También se maquinará en la presa humida Cuando me enseñale el libro de varios modos Cuando me enseñale el libro de varios modos Cuando te empecé a querer bien Detаз que no las malicías van todos ¿Qué xoxas no sabía? ¿Cómo se toren los toros? A la gente de Boca, de compra Pero se moca, se ibe a bailar el celo No tenes toda la persona Necesito debJos Hay unaavida de voz Con la amiga que se golden Y me gusta bailar Se bloqueaditos Se bloqueaditos Se bloqueaditos Pero yo pensé que yo te había mojado ¡Suscríbete! Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata mi cerebro bailadora Cada vez que ella va a bailar me rosa y me rosa compadre Me rosa y me rosa compadre Mi botina es nuevo No compadre no bailes con ella compadre Mamito relevo, mamito relevo Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata mi cerebro bailadora Pauvientes y unos copetonos, eh Y fuara, maluco primo ¡Eh! Cérdselos Para mi mamá, Juana, una estrella Que monte el cerudo Cuando vayas al patango, cuando tú no van a donas Porque vayas a bailar, son de las coquetonas Cuando vayas al patango, cuando tú no vas a azules Porque vayas a bailar, sábado, domingo y lunes Báilense las coquetonas Primera Berta Rivera, un segundo Primera Rubén, un segundo Y aún así se baila con el conjunto de Pesta Cuando vayas al patango, cuando tú no vas a bonas Porque vayas a bailar, son de las coquetonas Cuando vayas al patango, cuando tú no vas a azules Para que vayas a bailar, sábado, domingo y lunes Perno menos A la Ronce que no voy a cambiar mañana Vamos ¡Está bien bonita esa a Pañaca, mi primo! ¡Saludos! A el Roce de los Eopolis, Echadi Aguurdacero A la Ronce de la Playa Ranch A la Ronce de la Playa Ranch No te vayas a bailar No te vayas a bailar Sábado, domingo y lunes Corre mace de los ignorantes, mas de los que nos oculta La chica está quemada Dice, saludó Los flores de las Chuguillas Ahí está el saludoso, fríjate a todos Océa en esta hancha, a la gente que está reportándose Esa, en esta noche Haberlo, ahora, la verdad es que no lo habiamos Saludito, saluda la buena mi prima Hablemos la gente que está reportándose A la gente que está presente, es una hancha Si se lo saben, nos ayudan a cantar los regazos, piscinador, aviéntese un grito, ayúdame. Esta noche se me antoja, van a dormir en tus brazos. Si se lo saben, nos ayudan a cantar, que se escuche el chico lento con el codice de mi primo. Esta noche se me antoja, van a dormir en tus brazos. Aviéntese un grito, ayúdame. Esta noche se me antoja, van a dormir en tus brazos. No importa que estés casada, mandas al bote a tu mato. Márcase 9-1-1, caiga para nadie borracho. Cuando pasen las patrullas, esconderé el callejón. Porque si me ven los placas, acompaño a tu señor. Ay, traigo tres veinticuatro cervezas del abuelo. Espero que se lo carguen, y se metan tus vecinos. Mientras parqueo bien el carro, discretamente me alinean. Para seguir aguantando, toda la noche contigo. Se oyó rechinar un cuerno, también una supercuarta. Un Rx de champeado, y una del jefe sonaba. Allá al alto de la sierra, la fiesta se celebraba. El conjunto que tocaba, que ponía bonito ambiente. El baile había comenzado, entre las seis y las siete. Los compas morros del norte, con glose a toda la gente. Abrió cerveza y perico, también Chivota temado. A las tres de la mañana, las armas se iban sonando. Cerebraban año nuevo, en un rancho de Durango. Cerebraban año nuevo, en un rancho de Durango. Quiero tomarme unas copas, que vengan unas de las otras. Pero no para olvidar, la pena que me aniquilan. Hoy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esa pena, que es todo lo que me queda. De lo hermoso de su amor. Lo que me resta de vida, quiero llevar esa herida. Quiero llorar por su amor. La pena que me hace garras, con canciones y guitarras. Yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre. Y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar. Lleva el rostro, que se haga una costumbre. A la luz de los dos. Lleva el rostro, que les saludamos en esta noche. Amar es una cosa especial Que se viene y va a amar No pasa lo que pasa una vez Pero de verdad Amar es cuando solo piensas En dónde estará Y solo por besarte No creía en el destino Hasta que te encontré Para merecerte Algo tuve que hacer Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo pies a todas tus personas Además de hacer imágenes Lo que hay dentro de ti es Lo que me importa Amar es mi corazón Quiero ver enamorarse Estar dentro de mi cabeza Deja boca a tu madre Esto es para siempre Te noté y se siente Después de besarte Para los amantes y no lees El saludo Pero de verdad Esto es para siempre Si te encontré San30 Y solo el saludo ¡Gracias! 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 Me mandas directito al cielo Y todo con tan solo un beso Siempre vas a estar conmigo y lo demás Es lo de menos No lo digo yo, lo dice el corazón Y me gusta saber que al fin ya se encontró En amarme su vida Le dan la bienvenida Y no lo digo yo, lo dice el corazón Solo he tenido fe y hoy le doy la razón El amor sí existe Y ella quería rendirme Pero al verte supe que eras para mí Eso sí lo dije Pero al verte supe que eras para mí Eso sí lo dije Contigo no quiero nada, Juanita, en ti perdí la confianza Chiquita, si crees que hay de rogarte, Juanita, voy perdiendo la esperanza Y el mango que a mí me gusta, Juanita, primero de saborearlo Chiquita, a mí me gusta lo bueno, Juanita, lo malo es para tirarlo Yo escogí lo que me gusta, Juanita, el mundo he venido Yo, chiquita, los que no han pegado a tierra, Juanita, las obras yo te dejo ¡ stop! Sí lo vamos Un tiempo muy buen amigo, Juanita, y podrás desencayarte, chiquita Nací para ser rogada Juanita, pero no para rogarte Y el mango que a mí me gusta Juanita, primero de saborearlo chiquita A mí me gusta lo bueno Juanita, lo malo es ahora tirarlo No escogí lo que me gusta Juanita, y del mundo he venido yo Chiquita, la señora pegado quiero Juanita, las obras que otro dejó Amigos, ahí nos vamos, ahí ven los amigos de Conjunto Río Grande Los novios selecciones, Garcine, Maravillas y Colorado, primo, saludos Y como no nos celebraban en la selva del Coyote Estaban los guacolotes, cantando bienes y ensotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el güey TACOCHE Estaban una raja famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Y diéndole su calfarro, robado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Si se la saben que se escuche bien chingona en Tawalurgo Dice primo Hoy se... Eso Con una raja famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Nos vemos Felicidades Elizabeth, Yeddy Muchas felicidades Nos dejamos con Conjunta Río Grande Y nos vamos nosotros Gracias a los ingenieros Estaban de estar técnicos A todo el equipo de trabajo de Conjunta Río Grande Un fuerte abrazo Gracias A los novios Y así nos los bendiga Elizabeth, felicidades Gracias Por ahí nos esperamos Mañana, Salud La Noria Próxima 15 Allá la hierbabuena Primero el pobre Allá la tapoga Mesquiteca Ya los esperamos Ya nos vamos Gracias Con permiso